Ciudadanos presentaron una iniciativa para reformar el reglamento del Ayuntamiento de Zapopan para que el municipio sea más claro en los requisitos y solicitudes para el pago de los daños que puedan ocasionar omisiones de infraestructura municipal. José de Jesús Martínez Esparza, quien presentó esa iniciativa, señaló que se busca establecer lineamientos claros en la normatividad municipal, además de los ordenamientos que se tienen que realizar para el pago de los daños, también realizar campañas de información a los ciudadanos y capacitar al personal de la asignatura para dar trámite a los recursos interpuestos. Habla el ciudadano José de Jesús Martínez Esparza. Dejar muy claro el procedimiento que tienen que seguir las y los ciudadanos de Zapopan para exigir, en su caso, la indemnización por las afectaciones en sus bienes o derechos causados por la actividad irregular del municipio, es decir, baches, calles en mal estado, banquetas en mal estado, parques en mal estado. Martínez Esparza dijo que a pesar de que ya está plasmado en la constitución estatal, no está colocado en la regulación municipal, por lo que se pretende modificar el artículo de responsabilidad administrativa en los municipios. Es muy importante porque al final el municipio es quien se encarga de responder por el 90% de este tipo de cosas. Aquí las calles prácticamente todas son del municipio, solamente periférico y algunas otras que son federales o estatales, pero en general el municipio es quien se encarga de hacer este tipo de indemnizaciones y no estaba reglamentado ahí. Lo único que dice la constitución es que el estado y los municipios tienen la obligación de responder por los daños, pero no está establecido los tiempos, los requisitos, dónde se presenta, qué tengo que traer, por ejemplo, hacer el monto estimado del daño, una relación causal de hechos. Las imágenes son de Rubén Freire, señal informativa, Henry Saldaña.